Tú eres felicidad Lo que es amar, yo jamás te haré llorar Es tu melodía la que me impulsa a cantar Solo tú, solo tú, solo tú tienes tanto amor Solo tú, solo tú, solo tú me das tu calor Cuando llegue el momento de estar juntos, solo tú y yo Nos daremos un beso y el tiempo será entre los dos Tú eres felicidad, yo lleno tu soledad Y con tu alegría brillas en mi oscuridad Tú sabes lo que es amar, yo jamás te haré llorar Es tu melodía la que me impulsa a cantar Solo tú, solo tú, solo tú tienes tanto amor Solo tú, solo tú, solo tú me das tu calor Cuando llegue el momento de estar juntos, solo tú y yo Nos daremos un beso y el tiempo será entre los dos Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú eres tanto amor Solo tú, solo tú, solo tú eres tu calor Cuando llegue el momento de estar juntos, solo tú Cuando llegue el momento de estar juntos, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Yo también te Pietro Solo tú hip hop